Estos rocker o laguneros no dejan sus instrumentos ni a la hora de preparar la tradicional rosa de reyes. Epifano, panadero con 20 años de experiencia, fue el mentor de Jess y Chell, Ulises Zuno Poro y Daniel, integrantes de 6 bandas de rock que están prendiendo la escena musical de Torno. Y por unas horas se volvieron unos expertos en batir, amasar, adornar y cocinar una rosa de rock. Cuando los reyes vieron al niño Mi nombre es Ulises Artucha, vocalista del grupo Once para el Mundo. Hola, yo soy Jess, soy vocalista de Lyon. Es Zuno Echadur, es de Holicard. Soy Chell y soy de Chell y Pop. Soy Daniel, de Gran Sin Oran. Polo Nasa, soy de Sexes, con la Félix. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. La harina con los ingredientes, la máquina. Aquí ya lleva huevo, azúcar, agua, la leche en polvo ya lleva, la levadura, el saborizante y la sal. Se mezclan. Son unos 30 minutos. Saludarte a ti, no me comen a mí, 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 no me comen a mí. Es que se prometan media hora, la mantequilla y los sabores. Y otro poco de huevo. Es que se le echa el pato para que empiece a trabajar esta masa con la levadura. Y luego ya con la otra ya para que empiece a trabajar bien, para que empiece a trabajar más. La ruta rellena tiene pasas, coco, nuez, herrada de manzana y así todo. El Esmelchón es Gaspar y el otro va a saltar. Y el Esmelchón es Gaspar y el otro va a saltar. El Esmelchón es Gaspar y el otro va a saltar. Decorado. Decorado incluye las cerezas, el acitrón y el hongo. Y también una muñeca ideal que siempre me diga si Les Melchor de Les Gaspar Les Melchor de Les Gaspar Esto es bajada a la cocción No, 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 no Lo que representa es la tradición de... ¿Cómo nomás? De estar de alto gusto con la gente Que es una época de convivir y de juntarse a toda la familia Sí, yo sí creía en los reyes Siempre me llevaban regalos hasta que descubrí que Sólo era una bonita tradición ¿Este año qué les pediría? Pues pastel, una de esas cosas, la arrozca de reyes Les pediría que ya no aumenten el IVA Mira, salud, buena vibra, este... Que no suban los impuestos, que no suban... Que el país se mejore, que a la gente le vaya bien Bueno, yo les pediría que nos diera un poquito más de... De trabajo y de salud Y mucha rock and roll Que le dé a México la capacidad de salir adelante Tanto en lo económico como en lo político Pero más que nada como persona... Una reina